Aquí nos encontramos en estas fechas, en fechas posteriores y sobre todo en entrevistas anteriores de las cuales, mejor no acordarse porque si estas son las respuestas, la calidad de quien las hace se queda evidentemente por los suelos. Ante las preguntas necias, de verdad que las respuestas son peores, aún más necias todavía. Pero claro, él estaba hablando del estado del bienestar. ¿Quién ha ido contra el estado del bienestar? Pues el que nos ha traído la deuda, el paro, la inflación, la ruina económica, la deuda pública, toda la deuda que tenemos en este momento en el estado, la mayor tasa de recaudación que tenemos y en este momento un estado en quiebra, que es lo que en este momento no sujeta a nuestro sistema de pensiones, no sujeta a nuestro sistema sobre todo de la seguridad social y no sujeta directamente lo que representa el ámbito empresarial. Por supuesto la contratación maquillada por parte del gobierno y así podemos continuar absolutamente todas las mentiras que nos ha contado este gobierno y luego nos habla del bienestar, del estado del bienestar. Bueno, pues el estado del bienestar con ellos desde luego ha crecido, ha decrecido. Y ha decrecido en términos ya absolutos, porque el bienestar que tenían los españoles hace cuatro o cinco años o antes de la pandemia es muchísimo peor ahora mismo que el que podemos tener, ya lo estamos viendo, porque contratación nueva no hay, la contratación es en precario, las contrataciones, las antiguas obras o servicios son los nuevos contratos de Yolanda Díaz y nos estamos encontrando absolutamente un estado de desecho donde no se garantiza absolutamente nada, no se garantiza ni la propiedad privada, no se garantiza ni las pensiones y menos todavía se está garantizando la sanidad, puesto que la sanidad son modelos que está utilizando la izquierda que no funcionan, siempre ponemos el ejemplo de la sanidad privada y pública que utiliza Madrid, como es el ejemplo para toda España y allí donde gobierna precisamente la izquierda, pues la sanidad es precisamente uno de los problemas más serios que tiene porque no alcanza ni siquiera a superar el reto de mantener una sanidad que sea estable y que sea beneficiosa para los usuarios. Pero con todo esto que quiero decir, pues que un gobierno de izquierdas no nos va a traer nada más que lo que hemos tenido.